Música Como les dije, aquí está el doctor José López que había estado aquí el año pasado, ¿verdad? Correcto. Anunciándonos lo que ya es un hecho, lo que ya es una realidad. El Centro de Rehabilitación Psicosocial reside, ¿no? Así es. Así mismo se llama, el reside, que va a dar un servicio importantísimo a todos los dominicanos y las dominicanas que lo necesiten, ¿verdad? Porque todos lo necesitaremos en algún momento. Ojalá que no, pero usted podría necesitarlo, ¿por qué no? Rehabilitación Psicosocial, ahí estará en la nueva barquita, en el entorno de la nueva barquita está ubicado este nuevo, es como una estructura hospitalaria, en este caso es como, no es un hospital concretamente. No, no es un hospital. Eso lo va a explicar usted, porque yo no tengo por qué meterme en eso tampoco. Lo único que yo quiero es recibir a Kenia del Café Santo Domingo, que viene todos los días a compartir con nosotros este momento estelar de nuestra entrevista. Gracias al Café Santo Domingo, que patrocina a... Porque es que nos da, nos entona, claro que sí. El despacho de la primera dama, pues pronto tendrá este, esta nueva instalación a disposición del pueblo dominicano. Hablemos del reside, que será inaugurado en estos días, ya usted me lo ha dicho. Así que la bienvenida al doctor José López y a todos ustedes siempre que nos acompañan. Hablemos del reside, doctor. Muchas gracias por el espacio y gracias por la bienvenida. Reside viene a ser otro programa más que nuestra primera dama con su sensibilización ante las poblaciones con cierta discapacidad, en este caso una población con una discapacidad mental. Las discapacidades mentales producen discapacidades psicosociales, tanto en la parte psicológica, en la parte social, en la parte laboral, donde reside viene a ser otro programa más que da ese apoyo a este tipo de población, a esta persona, para poder hacer que la enfermedad mental no siga siendo tan crónica, no se siga cronificando y no siga trayendo estas discapacidades, tanto que causa a la misma persona, a la sociedad y a la comunidad. Por ende venimos a dar un servicio de un hospital de día dentro de una comunidad modelo, que es en este caso la nueva barquita. Pero tenemos inferencia y una intervención a nivel nacional, no solamente exclusivo de la nueva barquita, sino que escogimos la nueva barquita, ya que es una comunidad modelo, en donde tiene todos los servicios, tiene las escuelas, las iglesias, las canchas de basquetbol, canchas de skateboard, o sea, tenemos todos los servicios dentro de una misma comunidad que nos va a ayudar a trabajar esta persona dentro de su comunidad. Así que nada, esperamos este mes ya aperturar nuestro servicio, inaugurar para entrar en funciones próximamente. El recibe, concretamente, me dices que es como una estructura, tiene estructura hospitalaria, ¿no? Es decir, pero que es una, va a dar servicio, es de día, nada más. Correcto, correcto. Es decir, no va a tener internamiento. Así mismo es, es un servicio completamente ambulatorio. Es ambulatorio, por lo tanto, hay una mayor, digamos, implicación o responsabilidad de la familia que tendrá que acompañar a la persona, llevarla, traerla, buscarla, qué sé yo. ¿Es esto lo que...? Correcto, muy bien y qué bueno que capta y entiende rápidamente la idea, en donde antes la psiquiatría, la salud mental era completamente manicomial. El 28, que ya no es un hospital psiquiátrico, también es un centro de rehabilitación de más permanencia. Ahí sí la persona duerme, pernota y hace vida dentro, si ahí está interna. Entonces, igual trabajaremos en conjunto con este centro. Cuando ya la parte de rehabilitación llega a la necesidad de que sea completamente ambulatoria, pues cuando se ingresa, el paciente tiende a, el usuario tiende a institucionalizarse, a pegarse a la institución y cuando se saca de la institución, no está acostumbrado a trabajar y a estar en la familia y en la comunidad. Y por eso esa parte que usted ha dicho de ese trabajo con la familia, con la ayuda comunitaria, para reinsertar a esa persona dentro de su comunidad, que asimismo quitar el estigma manicomial que tenía las enfermedades mentales y entender que, igual que una persona sufre del corazón, va a su cardiólogo, sufre de diabetes, va a su endocrinólogo, la persona que sufre de una enfermedad mental va a su psiquiatra, va a su psicólogo, va a su terapeuta, recibe todas las ayudas necesarias para evitar que esta enfermedad se siga cronificando y siga deteriorándose. Y termine en la situación que hoy en día vemos, no solo a nivel nacional, sino a nivel de todos los países, que estas personas tienden a salir a deambular porque la familia se cansa, se agota de ese cuidado, se descuida, y estas personas cuando están en crisis, pues pierden su juicio, su razón, y por las condiciones de la misma enfermedad, tienden a salir a deambular. Que parte de la sensibilización de nuestra primera dama con este proyecto es promoción y prevención en salud mental para evitar que esta tasa siga aumentando y acercar los servicios de salud, en este caso salud mental, a la comunidad, que es lo que también como políticas públicas se quiere crear, de ir acercando los servicios de salud dentro de la comunidad. O sea que venimos trabajando todo esto, tenemos programas, dentro de estos programas vamos a estar la parte de reinserción laboral, constamos con un huerto, va a ser algo pionero a nivel nacional y del Caribe, pues al momento de buscar otras, comparar otros servicios que sean similares a esto, dentro del Caribe y Latinoamérica no encontramos, sino que tuvimos que usar de referencia la Fundación Rear Dit, que está en Zaragoza, se firmó un acuerdo con ellos, ellos de igual forma vienen a ayudarnos a la parte de capacitación a nuestro personal y al monitoreo y evaluación de los servicios que vamos a estar dando, implementando estos servicios, para ayudarnos a que lo que soñamos, lo que queremos, lo logremos. O sea que también dentro de los programas vamos a tener unos hogares de paso, que esto nos va a ayudar a la parte de la reinserción dentro del hogar, valga la redundancia, aquí se van a trabajar las habilidades de la vida diaria, dentro de un hogar completamente igual que si fuera en su casa, todo esto es de puertas abiertas, por eso es bueno hacer énfasis que es para pacientes que estén en la fase de rehabilitación, que no dependan de un familiar, de un cuidador y que ya su fase de crisis haya sido resolvida completamente. De ahí es que viene la interacción entre el RECIDE, que va a inaugurar, que va a entregar en los próximos días, en el despacho de la primera dama, con el Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Villini. Hay una interacción, eso fue lo que entendí. Correcto, sí. Allí para los que tienen más tiempo y para los que ya van superando ese problema, pues aquí, en el nuevo residuo. Correcto, los que no ameritan o todavía su enfermedad no está en fase de manejarse de manera ambulatoria, permanecerán en el centro de rehabilitación, un trabajo en conjunto, pues ambos estamos trabajando la enfermedad desde el punto de vista de autonomía de la persona, de reintegrarse a su familia, o sea, el objetivo es el mismo, reinserción psicosocial y laboral de esta persona. Entonces, ellos lo harían en la fase de internamiento y nosotros lo haríamos en la fase ambulatoria, constando con el programa de los hogares de paso, que como bien dice su... ¿Dónde están esos hogares de paso? Justo al lado de nuestra infraestructura de residuos. O sea, a menos 50 metros es para que la persona haga su vida nocturna. Una vez el centro cierre los servicios ambulatorios, la persona pasa a su hogar, hace su vida nocturna, asume la responsabilidad de llevar su tratamiento, de tomar su pastilla, todo esto con... ¿Y estos hogares son provisionales? Sí, son provisionales. Es por un periodo de tiempo máximo tres meses que la persona dura ahí, pero como digo, la parte es rehabilitación y facilitarle las habilidades de la vida diaria dentro de un hogar, todo esto trabajado en conjunto con la familia. O sea, no vamos a destetar a ese usuario de su familia, sino que las familias trabajarán conjuntamente con nosotros. Dentro de las ideas de ese hogar de paso es que los fines de semana ellos puedan irse a pasar su fin de semana con su familia, cosa de que las quejas o las cosas que vayan viendo, los roces que vayan viendo dentro de los fines de semana, pues el lunes cuando retorne a su programa, seguirlo tratando con miras a reinserción lo antes posible para evitar la institucionalización de esa persona y luego tener ese temor a volver a su medio ambiente. Este reside es de vocación nacional, es decir, está llamado a darle atención a dominicanos de todo el país. Correcto, así mismo es un plan, aunque estemos, como dije, en la comunidad de la Nueva Barquita, por una coyuntura de un pilotaje y de ver cómo poco a poco podemos ir replicando esto en las diferentes comunidades. Ojo, salud mental comunitaria, psiquiatría comunitaria no necesita tanto una infraestructura como la que nosotros tenemos. Nosotros queremos hacer el periodo, la fase de rectoría de esto para poderlo replicar y que replicar esto sea dentro de los mismos estamentos que tiene el Estado, las unidades de atención primaria, que lo que requiera sea solamente el personal para que nosotros sirvamos de educadores, replicar todos los conocimientos que vayamos adquiriendo para esto hacerlo en otras comunidades y así ir reinsertando este programa en diferentes comunidades. O sea, que queremos ser pioneros en esta comunidad, pero con miras a replicarlo lo antes posible para que la atención primaria en salud mental siga teniendo un acceso a la población y que vaya llegando cada día más a diferentes comunidades. Por lo tanto, tanto este como el padre Villini, este recibe, este centro de rehabilitación psicosocial, están llamados a trabajar en coordinación con el Servicio Nacional de Salud. Correcto. Y con las unidades de atención primaria, por lo tanto. Correcto. Nosotros entramos dentro de la red de servicio, del Servicio Nacional de Salud, como rectoría el Ministerio de Salud Pública en el Departamento de Salud Mental, que son quienes se encargan de hacer las políticas públicas. Ha habido una gran remoción, un gran revuelo, una revolución en todo lo que son temas de salud mental, por una coyuntura política, se está aprovechando todo esto, la misma sensibilización de nuestros líderes, de la misma primera dama, que así como vemos los kites, también estamos viendo este retorno a la población adulta, que en este caso reside, pero si nos insertamos en esa red de servicio, o sea, somos parte del Servicio Nacional de Salud, somos parte de todos los accesos a los servicios de salud, por ende vamos a trabajar en conjunto con las unidades de atención primaria, con los centros diagnósticos, con el mismo Ministerio de Salud, con el Centro de Rehabilitación Psicosocial, con las unidades de intervención en crisis, o sea, todo lo que es la red de servicio de salud mental, nosotros trabajaremos en conjunto con ellos para ayudar a la reinserción, a la promoción y a la prevención en los trastornos en salud mental, así mismo trabajaremos con las escuelas, que son nuestras poblaciones que a futuro sufrirán un trastorno o una enfermedad mental, para evitar que la tasa de enfermos mentales cada día vaya subiendo y pues sabemos que hay un componente genético, componente biológico, un componente ambiental que predispone a que si uno tiene en su código genético esta enfermedad, la enfermedad te aparezca, pero si fomentamos el buen tiempo de uso libre, si evitamos el consumo de sustancias, de drogas, buenos hábitos familiares, pues evitamos que ese gen se despierte y que esa enfermedad salga, y en dado caso pues que salga, pues que ya todo ese estigma que teníamos de la enfermedad mental, que antes el loco se llevaba al 28, que quedaba fuera de la ciudad, comiera que eso no afectara a la ciudad, pero son enfermedades que no son contagiosas, o sea, que el tener un enfermo mental a mi lado no hace de que yo vaya a sufrir esta enfermedad, hay que concientizar a las personas, quitar este estigma y tener mayor acceso a los servicios de salud, por eso se ha venido revolucionando todo lo que es el tema de salud mental y ya encontramos el servicio en salud mental en la mayoría de nuestros hospitales, o sea, que una persona que sufra de una crisis en salud mental, pues puede ir a su hospital de su comunidad a buscar su servicio y así mismo la fase ambulatoria, queremos que a futuro, próximamente, pueda recibir también este servicio dentro de su comunidad y no tener que trasladarse a otras comunidades para recibir este servicio, o sea, que seremos pioneros, estamos trabajando en conjunto, es un trabajo de políticas públicas, o sea, que el despacho siempre trabaja en conjunto con todos los actores para que esto permanezca en el tiempo. Porque lo ideal es que cada quien reciba tratamiento en su lugar, en su pueblo, en su comunidad. El costo a la enfermedad disminuye bastante. Claro, disminuye mucho. Sí, sí. Y además es más conveniente porque tiene su familia ahí cerca, la propia familia no tiene que desplazarse. Correcto. De un lugar a otro. Sí, y el médico baja que con medicina familiar, eso es lo que se ha buscado, que este médico baje a la comunidad, atienda a la persona dentro de su comunidad y muchos problemas a veces son de coyuntura familiar, que una discusión que el vecino le dice loco al paciente y son las cosas que provocan crisis constantemente, entonces hace que esa persona tenga que estar constantemente ingresada, entonces si ya uno trabaja todos estos factores psicosociales dentro de la comunidad, evita, promueve de que estas enfermedades no se sigan haciendo crisis y por ende a la familia, al Estado, le sale más económico tener a esta persona dentro de su comunidad llevando un tratamiento, recibiendo cercanamente un servicio tanto de su médico, de su enfermera y de concientizar a la persona, a la familia, que quizás el simple hecho de llamarle loco, de verificar que se tomara su medicamento a su hora adecuada, evita que estos servicios hospitalarios desde el segundo y tercer nivel se sigan sobrecargando y ya entonces se queda ese paciente en atención primaria y evitamos que el costo de la enfermedad sea mayor. Ustedes bregan con pacientes de 18 años en adelante. Correcto. Y los que están de ahí para abajo, ¿quién brega con ellos? El hospital ya eso es psiquiatría infanto-juvenil, el hospital Santo Socorro tiene el servicio tanto de unidad de intervención en crisis como el equipo completo para intervención en todo lo que es psiquiatría infanto-juvenil y también el hospital Robert Reed Cabral tiene este servicio. Sí, como le dije, trabajaremos, aunque no daremos el servicio a la población en menores de edad, pero trabajaremos en promoción y prevención con esta población para evitar que estos trastornos sean más frecuentes. Quizás es donde hay que hacer más énfasis precisamente. Sembrando hoy entiendo que exactamente, que en un futuro estas enfermedades sigan causando mayores tragos y evitar de que esta población a futuro vuelva o si sabe que ya tiene un familiar, que mamá, papá, abuelo, tiene una condición de salud mental, pues con este conocimiento y concientizando a la persona, a la población, evitamos que esta enfermedad aparezca a una temprana edad. En cierto modo, este recibe que ustedes van a entregar pronto, que el despacho de la primera la va a entregar pronto, es pionero, en cierto modo, en el país entonces. Sí. Es decir, no hay otro establecimiento de esta naturaleza articulado así con todo el sistema a nivel nacional y concretamente también con el padre Villini, o sea, somos pioneros. Sí, somos pioneros en este servicio y como dije, queremos fungir como rectores en el tema de salud mental comunitaria. Y era obvio que se necesitaba por lo tanto. Claro que sí, que se necesite. Y justamente una fundación, una ONG, la semana pasada o hace unos 15 días, lanzó un estudio en donde habla de salud, los accesos a los servicios de salud mental comunitaria, en donde se evidenciaba que las personas prefieren asistir ante a un brujo, a un curandero, que asistir a un servicio. Entonces el estudio arrojó que es necesario acercar los servicios de salud a la comunidad, para evitar ese estigma de que las personas con una enfermedad mental, a ir a un hospital, a buscar un servicio un poquito más complejo, pues se les hace más fácil el tener el acceso a ese servicio en la comunidad. Y sí, pues reside, viene a hacer esto. Y somos los pioneros porque tenemos la parte de reinserción laboral, que vamos a crear con el huerto, esa parte de ofrecer un trabajo a nuestros usuarios, y la parte de los hogares de paso, que completa todo el ciclo de rehabilitación psicosocial, y por eso somos pioneros, porque completamos el ciclo completo de una rehabilitación ambulatoria dentro de una comunidad modelo, trabajando en conjunto con los otros estamentos del Estado y con los otros servicios de salud. Concretamente este reside, no tenemos imágenes, así es este que tenemos aquí, es un establecimiento grande. Sí, sí, cuenta de alrededor de 1.600 metros cuadrados, son dos niveles, dentro de estos dos niveles tenemos consultorios, consultorios de psiquiatría, psicología, trabajo social, enfermería, tenemos áreas de terapia que son diversas para utilizarlas de acuerdo a las necesidades de nuestro usuario, pues las terapias las marca cada usuario, o sea, se hace un plan individualizado de rehabilitación, claro, con la cartera de servicio que tenemos, pero cada persona, o sea, la rehabilitación es un traje hecho a la medida, de acuerdo a cada persona lo necesita, y también tenemos salón de conferencia, tenemos una capilla, porque la parte religiosa también es muy importante en todo lo que son los trastornos mentales, tener ese apego a esa creencia es muy importante para prevenir y evitar de que las enfermedades continúen, y tenemos básicamente dos consultorios más en la parte de arriba, que es para hacer intervenciones familiares y las intervenciones que la misma comunidad no vaya marcando, porque dentro de reside también tendremos la parte de psiquiatría comunitaria, que detectando y haciendo el diagnóstico en la comunidad de lo que la comunidad necesite, asimismo los programas de psiquiatría comunitaria se irán adaptando a las necesidades de la comunidad, o sea, somos un programa bastante dinámico, que nuestra población es que va a ir marcando el ritmo de cómo vayamos trabajando. Y de acuerdo a lo que ustedes tienen previsto, ya establecido, ¿qué tiempo necesitaría o necesitará una persona para rehabilitarse ahí en ese espacio que es este nuevo recibe que van a inaugurar? ¿Qué tiempo ustedes creen que podría durar una persona ahí en promedio? No, digo, porque todo dependerá de cada quien. Exactamente, dicen que no hay enfermedad, sino que hay enfermos, que cada persona que marca la pauta seguir de acuerdo a su condición. En esto interviene mucho también el nivel cognitivo, el deterioro, como es algo innovador en el país, hay que ver y medir qué deterioro ha tenido esa persona secundaria a su enfermedad. Entonces estos factores van a ir marcando, pero tenemos como meta dentro de nuestro pilotaje y de nuestro plan a seguir que logremos en un periodo no máximo de tres meses lograr ya esa reinserción psicosocial de la persona. Y como les digo, dependiendo del déficit que haya causado la enfermedad, como es un programa nuevo que ahora vamos a tratar estas enfermedades que a veces pueden ya haberse cronificado mucho en el tiempo por solamente haber estado manejando la parte farmacológica de la enfermedad, entonces ahí determinaremos quién necesita un poquito más o un poquito menos para reinsertarlo. Pero la idea es que sea lo antes posible, porque no queremos crear esa institucionalización de que la persona entienda que depende de un profesional para lograr su objetivo, al contrario. O sea, queremos que todas las actividades que podamos hacer fuera de la institución se hagan para que las personas se sientan dentro de su comunidad, dentro de la comunidad. Y cuando digo su comunidad, esto también lleva a movilizar nuestro personal a la comunidad donde tengamos que hacer la intervención. No solo nos quedaremos en la nueva barquita, si hay que hacer una intervención fuera de, pues estamos en toda la disposición de hacerlo, contamos con los medios y los recursos para hacer esto, para que cada persona cuando retorne a su comunidad, retorne con esa autonomía y que la comunidad sienta un apoyo de parte tanto de nosotros como el usuario sienta un apoyo de su comunidad en conjunto. Y estamos hablando de un modelo que ustedes conocen, que lo han visto funcionando en otro país. Correcto. En este caso, sí, en España, en Zaragoza, que fue la Fundación Rayardit, ellos nos acompañarán. Estamos inventando el agua tibia, esto es algo que ya tiene. Sí, tiene un referente internacional, vamos a darle seguimiento a su estructura, vamos ellos de igual manera, en Buen Dominicano lo vamos a platanar, porque hay recursos que ellos tienen que nosotros no tenemos, hay otras facilidades que ellos tienen que no tenemos. Y hay unas que tenemos nosotros y ellos no tienen. Correcto, así mismo, o sea, que es lo mismo, el calor humano que tenemos acá es bastante. Y hemos tenido experiencia en esta comunidad que sin uno, sin tener nadie que les diga las cosas, ellos mismos forman grupos, hay un grupo dentro de la misma nueva barquita que se encarga de los temas de salud de sus comunitarios, o sea, la gran sensibilización que hay con querer ayudar al prójimo es bastante marcado, o sea, que entiendo que va a ser muy positivo esto, porque el dominicano, nuestra cultura, siempre tiene ese afán de ayudar, todos nos creemos médicos, o sea, que recibir una orientación de un médico para ayudar a otro, creo que va a ser bastante fructífero. Y entiendo que sí, que esta política y esta sensibilización que ha tenido nuestra primera dama de devolver y retornar y tener esa sensibilización con esta población adulta va a dar muy buenos frutos y a futuro vamos a tener... Vamos para allá a conocer el RECIDE. Bienvenido sea. Claro, porque esto no es nada más para los que tengan algún tipo de problema psicosocial. No, no, promoción y prevención. Para todos nosotros. Así mismo es. Así que vamos a aprender y a ver allá, a participar con ustedes. Claro que sí. Gracias al doctor José López, director médico del nuevo RECIDE, que va a entregar el despacho de la primera dama en los próximos días, ahora mismo en febrero, mes del amor y de la amistad. Así mismo es. Qué buen momento, buen tiempo para hacer este regalo al pueblo dominicano. Sí señor, muy buen tiempo escogido por el despacho y por la primera dama, porque eso demuestra que tenemos sentimiento, solidaridad hacia todo el mundo. Importante este nuevo centro de rehabilitación psicosocial que se abre en la barquita en los próximos días. Allá estaremos haciendo un reportaje. Gracias al doctor José López, gracias al despacho de la primera dama y gracias a ustedes por estar con nosotros siempre compartiendo este momento importantísimo aquí en Ojalá. No se mueva que tenemos mucho contenido. A seguir compartiendo con usted aquí en el canal 4RD. No se mueva de ahí. Gracias doctor José. Gracias. 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 Gracias.